Elí, Elí, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, Dios mío, 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 Dios mío Mas tú, Señor, tú eres el santo, que vives en los laudes de mi pueblo. A ti gritaron nuestros padres y tú les soporrías. Esperaron en ti y tú les liberaste, a ti clamaron, en ti esperaron y nunca fueron confundidos. Entonces yo, ¿por qué no me ayudas? ¿Acaso no soy un hombre? Eso yo soy un gusano, desprecio de la gente, asco del pueblo. Todos que me ven, menean la cabeza, hacen muecas y dicen, se confió a Dios, que es lo libre, que es lo libre, que lo salve. Si tanto dice que Dios le ama, si que tú me amas, si que tú me quieres. Tú me encendrás, me formaste en el seno de mi madre, cuando me dio a luz, ya ella me ofreció a ti. Desde el vientre de mi madre, tú ya eras mi Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me han abandonado? Robillos innumerables me rodean Me acosan los toros de pasán Ávidos abren contra mí sus paupes Leones que desgarran y rugen Soy agua sucia que se tira Todos mis huesos se dislocan Mi corazón como cera se dervite en mis entrañas Seco mi paladar como una terra Mi lengua está pegada a la garganta Señor, tú me tiras en el polvo de la muerte Erros innumerables me rodean Una banda de malvados me acorrala Han taladrado mis manos y mis pies Puedo contar todos mis huesos Ellos me observan, me miran Reparten mis vestidos Echarás suerte en mis únicas Más tú, más tú no estás lejos Ven en mi ayuda, vuelta mía, vuelta mía Libra mi alma de la espada Sálvame de las pautas del león Mi pobre ser de los cuernos de los búfalos Y anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de las ambleas cantaré Diré los que teméis a llave, dale alabanza Rafa de Jacob, glorífica al Señor Cantaba al Señor, pueblo de Israel Porque no ha tenido asco de este pobre No ha desveñado la miseria del mícero Sino que cuando lo invocaba Lo escuchó feliz No ha desveñado la miseria del Dios No ha desveñado la miseria del Dios No ha desveñado la miseria del Dios Gracias.